Mujeres Empresarias Mujeres Empresarias Mujeres Empresarias Ahorita estamos viendo el tema de educación, que vamos a hacer una línea de acción y otra también, la siguiente, como se dio el anuncio de que va a venir una conferencista para el tema de educación y próximamente vamos a ver temas de salud. Con este tipo de convenio contribuirá, dijeron, que en mucho en el desarrollo político, social y económico de las mujeres, a través de la suma de esfuerzo de las autoridades y de la sociedad civil en Chiapas, además de que con esto contribuye a la vida de la mujer libre de violencia. De eso conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.